Con esta afirmación, el secretario de Gobierno del municipio de Guarnes rechazó el procedimiento realizado por la Policía Nacional, en el que detonaron más de 200 kilos de explosivos decomisados a la minería ilegal en Buriticá y Segovia, y que causó daños a más de 20 viviendas en zona rural de la localidad. No tuvo ningún conocimiento. Sin embargo, el comandante del Departamento de Policía de Antioquia manifestó que se llevó a cabo el protocolo para estos casos a través de una orden judicial. Nosotros realmente no tenemos, y en este caso la Fuerza Pública tiene que ir a pedirle permiso a todas las autoridades locales, civiles, sino este es un mandato directo y es una orden de la Fiscalía General de la Nación, y eso se procedió con un protocolo. El Consejo Municipal solicitó la presencia de la Policía Nacional y de la personería municipal que nos acompañó para que informaran a toda la comunidad qué pasó, y al momento no se sabe lo sucedido. Por ahora los afectados están siendo atendidos por la Policía de Antioquia, que les están reparando sus viviendas, sin embargo, analizan una demanda colectiva frente a lo sucedido.